Mala de sentimientos tú eres, finges que no me quieres y por el fondo te mueres Esclava de tus sentimientos, nunca dices la verdad Esclava de tus sentimientos, nunca dices la verdad Ay de mi, como haré para olvidarte vida mía Si yo sé, que tu amor no tendré nunca jamás Ingrato amor, mal pagador, de alguna manera te olvidaré